otro lugar, estaba en el distrito de Surco, y estaba en la casa de mi papá, es cuando ocurre este hecho. Yo llego en la mañana y habían destrozado la puerta, roto todos los candados, los accesos para poder ingresar. Han logrado entrar, por supuesto. Los criminales entraron, subieron al segundo piso, ingresaron a mi habitación, y aquí hay equipos donde hay cosas de valor, pero no se robaron absolutamente nada. Han llegado los peritos de criminalística también para tomar huellas, tanto de las cámaras de videovigilancia, para recoger los videos y poder identificar a esta gente, y de cómo fue que ingresaron saltando la reja, ingresando por la puerta, y cómo es que abrieron las puertas, luego que ingresaron a la casa, y estaban buscando, obviamente, buscándome a mí. Al no encontrar nada, porque ni siquiera habían computadoras, porque yo no dejo mi laptop personal aquí, y al no encontrar ni un solo documento tampoco, porque yo no manejo documentos, todos mis documentos están en una nube, en un sistema de iCloud, porque nadie ya vive en la época primitiva de la caverna, llenándose de papeles. El único día en que yo imprimo dos hojas es cuando me voy a sentar aquí para acordarme los nombres de las personas invitadas, y las notas que voy a lanzar, como la pauta de lo que toda la semana hemos venido trabajando con mi equipo. Y lo demás está en mi cabeza. Yo no anoto nada, no imprimo nada, y tengo todo el acceso a mi iCloud, porque ya se trabaja de esa manera. Incluso aquí en el sistema digital, también de CTV Perú, todo se envía a través de una nube, y los editores, así estén en Narnia, o así estén en Etiopía, van a poder abrir a través de un sistema, y descargarse el proyecto, y empezar a trabajarlo, y luego introducirlo en una carpeta, y desde el Moro Solar de Chorrillos, o desde cualquier lado donde estemos, ya que estamos hablando de las regiones en las que estamos, un beso grande, para mi gente en Cusco, Ica, Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno, Juliaca, con impecable televisión, RTV, el Lleve del Cusco, que también nos retransmite, y que recibió una llamada de apoyo de todos mis amigos en la región del sur, de la zona altoandina, en Huancayo, y en La Merced, que también nos están viendo, un beso grande para todos, porque yo sé que se conectan y que nos ven, también a través de Tribu Televisión, con quien tenemos un acuerdo, una alianza, en Canal 20, Señal Abierta, donde también nos están viendo, y han crecido muchísimo, porque desde el inicio de Tribu, cuando todavía no había una conductora mujer, no se hablaba de periodismo, y tenían estos programas de entretenimiento muy bien hechos, dirigidos a los jóvenes, con Freddy Ames en la cabeza, que me mando un abrazo desde aquí, y fuimos creciendo, junto con ellos, nosotros también fuimos apoyándonos, y es así como se trabaja, y ahora que hemos tenido a César Segura, que ha estado aquí, por eso ningún fujimorista vino a sentarse aquí, y a mí no me duele, que se cayó el mundo, no, y yo siempre voy a reconocer, voy a enviar un abrazo a Huilder Calderón, a Bepe Lucho, Delgado, y a los apristas de la vieja guardia, porque aún cuando les dices las críticas, ellos lo toman a bien, te responden, te dan sus opiniones de manera alturada, con caballerosidad y con elegancia, y luego te vuelven a hablar y te vuelven a comentar otras cosas de realidad nacional, y de eso se trata, y por eso les envío este mensaje, no han logrado nada, las investigaciones van a continuar, ya está llegando el documento, el expediente a la Fiscalía, porque vamos a seguir con esta denuncia por el ataque a mi casa, yo sé que querían hacerme daño, sé que querían encontrarme a mí para atacarme física y psicológicamente, y no estaba, pues, piña, lo siento, no estaba, porque justo ese día me sentía mal de salud y me quedé con mi papá en su casa, y regresé en la mañana para seguir con mis labores, y eso también tiene que ver hasta la mano divina, porque yo soy creyente y yo no me junto con ateos, menos con corruptos y menos con gente denunciada, porque yo soy cristiana, y eso siempre lo he repetido hasta el último, desde el inicio, y yo no estoy a favor de ningún tipo de ideología de género tampoco, sé que tampoco pertenezco a las argollas de esta gente que tiene poder en los medios de comunicación, que tiene poder en esas ONGs, que los financian, que se ponen estos colores extraños para poder ser parte de esta argollita de la gentita, porque no me interesa, no me interesa caer en esa situación apócrifa que daña a la sociedad y a los niños. Gracias, señores, por estar ahora con nosotros, pero de esto hablamos, Lucho Pacheco, César Combina, desde el inicio, hemos estado combatiendo este sistema desde que empezó la pandemia y luego tras la caída del PPK, y no hemos parado, o sea, ¿hasta cuándo van a dejar? Yo creo que no lo van a hacer, pero ¿hasta cuándo tenemos que soportar la oposición y los demócratas a estos ataques? Bueno, primero quiero expresar mi más absoluta solidaridad contigo, Claudia, por este cobarde doble ataque del que has sido víctima. Primero el ingreso a tu casa, lo cual está verificado, está demostrado, ahí están los documentos. Yo recuerdo cuando José Domingo Pérez, siguiendo las instrucciones de Gustavo Borritte, dijo que habían tratado de ingresar a su domicilio y llamó a los medios de comunicación para que vean simple y llanamente la perilla de la puerta de la casa y no tenía absolutamente nada, pero fue un show y un escándalo. Pero en tu caso, ahí está, la policía ha registrado cómo han quebrado, han roto, han vulnerado, se han recogido las juegas digitales. Las cámaras de todas las zonas. Las cámaras de seguridad. Entonces, aquí no hay ningún invento, ninguna cortina de humo. Eso con lo primero. Lo segundo, pretender desacreditarte, como ha sucedido el día viernes y con la participación lamentable, que yo deploro enormemente de Juan Cheput prestándose para este tipo de cosas. Yo, sinceramente, esperaba muchísimo más de un personaje que se aprecia de ser caballero. Pero yo espero que tenga una buena explicación para argumentar por qué razón se prestó a una bajeza de la naturaleza en la cual él participó, porque te han querido presentar como miembro de una organización criminal. ¿A quién se le puede ocurrir semejante absurdo? ¿Y de qué elemento puede cogerse alguien para alucinar en su mente enferma, en su mente maquiavélica, en su mente disociada, porque hay que ser un desviado mental y también social, para crear algo así, con una serie de conjeturas como un Frankenstein, colocando una imagen, luego poniendo otra, colocando una opinión sobre hechos que no son reales? Esa es la técnica que se ha seguido justamente en esos medios de comunicación que, vinculados a Odebrecht, siguieron esa pauta, que fue la de crear una realidad paralela a partir de la identificación de unas piezas de un rompecabezas inconexos entre ellos, o inconexas las piezas, quiero decir, pero que, sin embargo, terminaban generando una imagen distorsionada. No tendrían nada que ver una cosa con la otra, pero si lo agrupo y lo digo con odio... Entonces presentas algo, ¿no? Y ese es el gran problema, porque la potencia que tiene la televisión, por su calidad de imagen, es más, ni necesita sonido, ¿no? El posesionamiento de la marca, el set, el prime time, el dinero invertido... Ingresa de manera directa como un balazo al cerebro y se instala en la mente de los televidentes y se convierte en una verdad. Entonces, la intención, más allá de querer desdibujarte, radica precisamente en la idea de sembrar una semilla que luego va creciendo poquito a poco y es lo que tienes que combatir ardorosamente, que es la del descrédito y de estar vinculada a personajes que o son corruptos o están vinculados con la corrupción. Por ejemplo, en este caso, el general Arriola, ¿no? A quien, bueno, se le ha empezado a levantar la alfombra, pero pretender vincularte porque subiste al carro, o, por ejemplo, estuviste bailando con el almirante Cueto. ¿Qué tiene que ver eso en este asunto, no? O sea, por el amor de Dios. En una fiesta donde antes de mí bailaron con él 20 periodistas que estaban en una celebración de cumpleaños del señor José Manuel Saavedra. O donde tuviste una entrevista con Andrés Hurtado por indicación de quién era tu jefe en ese momento. Ahora vamos a mostrar las chats y las pruebas. No porque fue tu iniciativa que presentaste. Yo no lo conocía. Entonces, mi solidaridad absoluta, porque frente a todo este doble ataque, lo que va a seguir brillando, y por eso tienes la enorme cantidad de personas que te siguen. Yo veía antes de ayer cuando decía, es canal de televisión que no tiene ni 200 vistas. Solo tu programa tiene más de 6.000 vistas en la página oficial. En la noche, ¿no? En la noche. En la noche, pero ya en las réplicas llegamos hasta los 80.000, más o menos, solo en YouTube. Así es, más de 100.000. Solo en YouTube. Exactamente. Ahora, a eso hay que agregarle quienes se conectan a través de la señal abierta, el Facebook, los cables y las retransmisoras, ¿no? También es una manipulación para que las marcas que también auspician este canal, como Beneit, Caja Cusco, en su momento también Caja Piura, Caja Huancayo, Beltrán, que hemos estado también con pollerías. A propósito. Patronatos y organizaciones. Ha sido hasta involucrado el ex esposo de Marita Barreto en este asunto. Qué raro, ¿no? Que no tiene absolutamente ninguna vela en este entierro. Nada. En absoluto. ¿Qué tiene que ver Jorge Solís Espinosa con este asunto? Pero es que es una bala para dos personas, ¿no? O sea, no vas a decirme que esta persona no menciona para nada, Ortiz no menciona para nada los delitos de Barreto. O sea, tú te has cansado de evidenciar en contracorriente con Carlos Paredes toda una serie de recatafilas de actos ilícitos de la señora alias Valkiria y entonces, de Valkiria Barreto, entonces allí no dice nada. La tesis, las falsedades, las notas, dónde está la titulación, dónde los audios. A partir de esos hechos, Claudia, permítenme, voy a lanzar esta conjetura que no es gaseosa, sino más bien está refrendada precisamente en elementos fácticos, ¿no? Si no se ataca, bueno, no es que no se ataca, si no se encara, si no se le levanta la alfombra, si no se investiga a la señora Barreto, que es el foco de atención en el Ministerio Público en este momento, pero más bien, como otros programas de televisión lo están haciendo y encima los atacan, pero de repente aparece la presencia del exesposo, entonces a mí me da la impresión de que se trata de una acción sicarial mediática dirigida a atacar hasta el esposo. ¿Pero tienes alguna duda de eso? ¿Quién tendría el interés en hacerlo? La propia Barreto. Entonces, aquí me parece que hay una participación directa de esta señora en estas acciones. Yo estoy convencida de que así es, pero la idea es pues matar a dos personas con un solo tiro. Involucro al señor, involucro también a este personaje público, en mi caso, ¿por qué? Porque por el tema mediático, porque si no fuera conocida, yo creo que ni siquiera reconocida también y vista y sintonizada, nadie hablaría de ti. Ni siquiera te mencionarían, para no darte espacio ni pantalla ni nombre, pero requieren y necesitan con desesperación de aniquilarte, porque también es hacerle un favor a esta persona que hoy está suspendida y eso les arde, que se haya logrado la suspensión y su posible inhabilitación que va a llegar, por supuesto que va a llegar. ¿Y qué es lo correcto, jurídicamente hablando? Ahora, César, para ti que no se mencione ni a Barreto, ni a Colchado, ni a Borriti, ni a Villena, ni a nadie, en este contexto en el que atacan a los opositores inventando falsedades, yo en mi vida nunca había conocido un resultado. Yo nunca he ido a su casa, pero incluso se ha aseverado que yo he ido a su casa, se ha aseverado que yo he viajado. Nunca en mi vida he viajado. Incluso cuando yo estoy en Panamá, yo fui invitada por una amistad asesor del alcalde de Panamá. Vamos a partir pantalla para comenzar a explicar una parte, y ya viene mi siguiente parte, de todos los detalles que voy a hablar, porque vas a ver los expedientes que voy a sacar y los chats que voy a sacar, de la complicidad entre Martín Suyón y también Ortiz en Willas Televisión, con el dinero del canal, por supuesto. Pero el señor alcalde de Panamá estaba presente en esta cena, en una cena de comunidad peruana. Estaba el alcalde de Panamá, José Luis Fábregas, estaba el embajador de Perú en Panamá. Esta cena no solo estaba siendo organizada por la revista que están acusando a la señora de tener amistad o vinculación con Andrés Hurtado, que eso yo no lo sé porque a la señora yo la he visto en mi vida dos veces, no más. Y esta invitación me la hace José Manuel Saavedra porque él sí conocía a estas personas y me dice va a haber un evento hoy de peruanos y también quieren hacerte un reconocimiento por la lucha contra todo lo que hacía Pedro Castillo. Vamos a ver el video en el que cuando yo subo está el alcalde de Panamá, está el mismo embajador de Perú en Panamá, están cocineros peruanos en Panamá que tienen sus restaurantes. Estamos padeciendo no solo el cáncer de la corrupción, de la delincuencia criminal, de un grupo político que no tiene miedo ni a la pandemia ni a Dios. Hay que odiar un país tan rico, tan beneficioso y con un nivel de crecimiento y de poder humano, talento, emprendimiento, valor, pero sobre todo ser grande. Lo que nos hace diferentes y aquí desde Panamá, en los cuarenta segundos que tengo para hablar, para no extenderme, yo quiero que todos aplaudamos a los peruanos que en este momento están luchando por sacar adelante el país, a los peruanos que marchan día a día, a los peruanos que tienen la fuerza para exigir que un corrupto salga del palacio de gobierno, que nos gobierna la delincuencia y que sobre todo una fiscalía de la nación nos salve de la catástrofe económica que nos va a derrotar. Pero yo estoy segura que seguiremos siendo grandes como siempre lo hemos sido. Somos grandes, seamos los siempre. Gracias. Esta actividad, vamos a partir de pantalla para que se vea la invitación, porque también la he rescatado de mis correos de hace un montón de años, imagínate. Esta actividad estaba siendo organizada, acá está la lista, por la Embajada de Perú de Panamá, la Alcaldía de Panamá, el Congreso Nacional de Panamá, Asamblea Nacional de Panamá, ex embajadores de México que estaban allí, actrices como Mayella Yovya, que estaba también en la fotografía, y los dueños de las pantallas, empresas peruanas como JMT, con quien después también nosotros hicimos una alianza como canal, como CTV Perú, y también colocamos publicidad al canal allí. Y todo esto fue a través de este networking de esta red de peruanos. Y una de las que estaba en la gran lista que estoy mostrando, estaba también esta revista diplomática, que pertenece también a un grupo de eventos sociales, diplomáticos, porque si no, ¿cómo estaba allí el embajador y embajadores de distintos países? ¿Cómo estaba el alcalde? ¿Cómo estaba el presidente del Congreso de Panamá? ¿Qué tal el poder de Chibolín? No lo sé, pero yo creo que era más el círculo también que se estaba abriendo para que él llegara, ¿no? Pero él nunca fue. Andrés Hurtado nunca estuvo en Panamá. Y allí es donde Óscar Arreola dice que es una difamación, y es cierto, porque Andrés Hurtado nunca estuvo. O sea, entiéndase, cuando yo estuve en Panamá, que fui a esta cena con José Manuel Saavedra, incluso aparece también este señor que tiene un restaurante en Panamá muy famoso, en esta fotografía, Andrés Hurtado nunca estuvo, nunca viajó, nunca llegó. ¿Cómo? ¿Cómo voy a adivinar yo de gente que nunca ha estado, que nunca estuvo? O sea, por favor, pues eso es absurdo. Y es evidente una difamación. El caso es un modus operandi, y eso bien lo han señalado ustedes en sus intervenciones, que tenemos un modus operandi tradicional en la fiscalía, que tiene brazos políticos obviamente en ONGs tipo IDL desde hace muchos años, y también tenemos el caso de los medios que se han alineado con Odebrecht en su momento, que armaban muñecos, que intentan distraer la atención. A mí me sorprende que teniendo un caso, yo lo he repetido varias veces, a mí el caso de Chibolín me parece un caso que, como muchos otros que se tienen que investigar, pero que lo están armando y haciendo crecer de tal forma que cualquier persona que se ha sentado en el set, hay muchos ex congresistas actuales, ex candidatos. Ah, no, pero ahora todos se les menciona, porque también hay un aniquilamiento selectivo ahí para mencionar quiénes sí, quiénes no. No, este no, este sí, ella es mi amiga, ella es la vaga, es la hierbera de Carla García, a ella no la toca. Ahí sacan todas las fotos y todos los videos, destruyen a algunas personas que les son incómodas políticamente, probablemente a mí, también son opositores políticos, no nos llevamos, pensamos diferente, pero eso es lo que a mí me da cólera, el doble rasero, y eso es una injusticia total. O sea, en lugar de decir, bueno, todos los que han participado tienen derecho a haber participado en un programa de televisión, si alguien te invita, es como que por invitarme aquí me quieran lapidar. Yo acepto una invitación y perfecto. Ahora, si hay algo malo, detrás, fuera de la pantalla, probado, probado. Se tiene que probar. Y esa prueba no es una foto, no es una foto en un ambiente social. Está acreditado a empresarios, a personas decentes. Exacto. Y es más, sin motivo alguno y sin prueba alguna. Tendrían que no solamente seleccionar, sino ampliar el abanico. Es como lo que hace Marita Barreto, como lo que hacen los fiscalocos de la carrera. Domingo Pérez y Vela. Claro, Pérez y Vela, que lo que hacen es dicen, ah, sí, mira, para todos, pitufeo. Para todos, acá hay fotos, hay llamadas, hay un WhatsApp. ¿Tienen alguna prueba? No. Pero lo mismo que ocurría con Odebrecht en un caso, también ha ocurrido en otros. Y qué raro que se olviden de Yantumala, qué raro que se olviden de PPK, qué raro que se olviden de Alejandro Toledo. No, y con los ódios es todo, que ya es la impunidad en su máxima expresión. Entonces, toda esta situación se arma así, ¿no? Tapando la luz, viendo, sombreando un lado, apuntando a otro y armando muñecos, que yo soy crítico de todos, de todos, periodistas, investigadores y fiscales y jueces que han hecho esta forma de actuar en la justicia peruana, porque no me parece correcto. Ahora, Marita Barreto, el día de hoy, ha sido sancionada y suspendida por seis meses y no ha sido sancionada y suspendida, amigos, por inventar un secuestro, no ha sido sancionada o suspendida por inventar acusaciones, por armar y perseguir políticamente desde el Eficopa a sus opositores, sino ha sido sancionada por revelar fuentes. Algo muy leve. Y está bien, le han puesto lo más leve para tapar lo más grave, pero a raíz de eso tenemos que ser completamente firmes en decir que la señora Marita Barreto no debe continuar siendo fiscal ni un minuto más. ¿Y por qué nunca habla de ella? No, nadie habla de ella. No, pero ahí en ese canal, Contracorriente expuso absolutamente todo. Lucho Pacheco Bandujano estuvo allí declarando muchísimas pruebas, elementos, cosas probadas. Nadie ha hablado ahí opiniones, ni ha inventado, ni ha agarrado una foto y ha inventado de que estuvo en tal lugar cuando no estuvo allí o que estuvo con tal persona que nunca llegó. Nadie ha ilucubrado. ¿Tú crees que si hubiera hablado así, el señor estaría acá sentado? Definitivamente no. El señor estaría súper denunciado y sacado del sistema de la ley y estaría ya hasta detenido confabulando según los supuestos de la organización criminal en donde quieren desprestigiar a la señora. El brazo mediático jurídico. Claro, y te ponen todos esos apelativos y mira en este caso la doble situación que existe en distintos medios de comunicación, en distintos periodistas y además en distintas personas desde la política que opinamos. ¿Por qué no se toca si es el mismo canal? Hablamos de, por ejemplo, yo personalmente, ¿no? Fui muy crítico de la tesis de Pedro Castillo. Muy crítico. Porque decía, ¿cómo es posible que alguien tenga una maestría o una licenciatura sin tesis? Y creo que todos nos unimos para esclarecer este tema. Pero cuando hablamos de la tesis de Marita Barreto, uy, pero se puede olvidar. Han pasado muchos años. Eso es normal. Ya se perdió, se perdió, se perdió. Se perdió. Y ahí no hay más que buscar. Entonces, mira ese doble rasero. Luego, hablamos de notas. Imagínate si el doctor Mandujano habría salido en un programa de televisión o aquí mismo en su programa diciendo, he entrevistado a los amigos de promoción de la señora y mira lo que opinaban. Era una bruta, no pasó matemática, triquio, no sé qué. ¿17 veces un curso? Esa es una opinión. Versus la investigación real, que es lo que se ha presentado. Reprobó las materias. Que son las notas, que es el certificado. Eso es un hecho. Entonces, hay hechos y hay opiniones. Y lo que estamos haciendo muchas veces, especialmente en el caso de Barreto y de toda esta confabulación que hay en la fiscalía, es utilizar opiniones para destruir al político enemigo al que nos molesta y hechos y tapar hechos para proteger y blindar a personajes como Barreto. Y también hago cortina de humo de paso. Porque si menciona personajes públicos, como en mi caso, hablando al mismo tiempo del señor Arriola, con quien yo no tengo ningún tema de nada, de convergencia, que yo he dictado media training, yo no he dictado media training a nadie. Nunca he dictado media training a nadie. Yo lo que he dictado son talleres, pero que son temas de business coach. Son temas de coaching que no tienen nada que ver con media training. Hernando de Soto, más bien, una vez dijo públicamente, y también Jenny Vilcatoma lo dijo, que Ortiz había dictado media training para esos partidos políticos. Y que lo había dictado en la casa de Keiko Fujimori y en la casa de Hernando de Soto. Se lo dijo en su cara. O sea, en realidad, incluso hasta el dictado tampoco tiene relevancia para mí, pero como sea, se quiere hacer desprestigio confabulando una serie de elementos que no son reales. Ahora, yo te pregunto a ti que también has sido comunicador, que también ejerces la comunicación política. El señor Paredes tampoco es un amigo cercano, porque yo no me comunico con él, pero estoy al tanto de su trabajo. El señor Paredes ha tenido que recorrer diferentes medios de comunicación para hacerse escuchar, porque lo estaban avasallando y lo estaban atacando por el audio, en donde ella sale a decir que el audio es falso, que el audio había sido editado, que el audio había sido cortado, que había sido manipulado. Y una cosa es que tú cortes un extracto y lo lances, porque tú no vas a lanzar cinco horas de audio, y otra cosa es que tú manipules, que es decir, pegues partes como si se está haciendo acá. ¿Por qué tiene que salir a la calle a buscar otros medios y en su propia casa nadie le da entrevista en el Prime Time con Mortis? A mí me sorprende, porque el caso de Carlos, creo que todos hemos visto el profesionalismo de Carlos y de su equipo, porque es todo un equipo. Y lo que ha hecho Carlos, en este caso, el comunicado de Marita Barreto, si lo han podido leer, dice básicamente que hay que meter preso a Carlos en lugar de meter la presa a ella o sacarla de la fiscalía a ella, lo que ha hecho Carlos es realmente inmolarse, es inmolarse para aclarar la situación de esta señora, para que todo el Perú sepa que cuando se filtra a medios amigos de la señora Barreto noticias sobre procesos de investigación que están en investigación hasta que uno sea sancionado por un juez no es culpable, pero filtran así como hicieron con Odebrecht para destruir honras y lo que ha hecho Carlos es aceptar una culpa periodística que es sacar la fuente, revelar la fuente, ¿para qué? Para revelar algo más grande que es el monstruo de la corrupción de la fiscalía y cómo se decide a quién se le manda partes cortadas del PDF de las investigaciones fiscales que son secretas y que deben y que deben tener esa reserva responsable para poder destruir a personas. Entonces, uy, a tal amigo le filtro la pericia técnica contable de tal persona, a tal persona le filtro que vamos a llenar a tal persona, a tal persona le filtro otra cosa y eso es como ha operado Marita Barreto. Ahora esos seis meses Marita Barreto va a estar sin este poder aunque lo va a tener tras las sombras y tras bambalinas, pero ojalá que la Junta Nacional de Justicia haga lo que se tiene que hacer y que también la Fiscalía tome medidas. Yo sé que tú vas a informar quién está reemplazando a Marita Barreto, pero sí es importante saber que ese equipo Eficop así como la Diviag son órganos creados para alguna cosa que también se pueden eliminar en cualquier momento y que creo que es hora de analizar si estos casos ad hoc han funcionado o no han funcionado. Personalmente yo no veo a nadie preso y veo muchos perseguidos. Ahora, para ti, así es, para ti Lucho Pacheco en el tema legal se está haciendo una difamación agravada letal contra los que estamos criticando y cuestionando y denunciando los actos ilícitos de la suspendida fiscal Barreto y de todo su accionar en este tiempo de absurdo desde que se denuncia a Patricia Benavides con cero elementos no hay ninguna prueba en su contra pero ya le inhabilitaron y ella sentada riéndose en esta foto que simboliza el acto del abuso y de la ilegalidad en donde está con colchado feliz y la foto de su jefa en la pared como una señal de yo tengo el poder y hay de ti que te metas conmigo porque yo te acuso de organización criminal y entonces también te vas preso te hallano te saco en pijama en chancleta porque nadie se acuesta vestido ni peinado ni maquillado y entonces te saco en ropa interior te ridiculizo te minimizo estropeo tu imagen y después todo bien todo está ok no pasó nada cuando ya te destruyó la carrera la imagen la empresa porque tener un medio de comunicación es una imagen tener la carta como paredes que tiene una carrera de años más de 25 años de trayectoria ¿quién le va a creer después que salió en chancleta en pijama en bóxer detenido ese es el sistema criminal que hoy está imperando en Perú eso es a lo que se conoce con el nombre de la criminología mediática o los juicios paralelos pero ahí tiene a Ortiz cacareando como cacatúa sistemáticamente presentar una pseudo investigación que por supuesto no tiene los rigores que debe tener una investigación judicial a nivel preparatorio inclusive de juicio pero se arman muñecos y se presentan ahí las conclusiones y se sentencia la única intención es la de demoler descuartizar hacer la de Tupac Amaru ¿no? para que se acabe con aquellos que como ha señalado muy bien César representan pues este una incomodidad para ciertos intereses ahora porque somos los únicos ojo mencionemos el contexto en el que vivimos para gente que nos ve de afuera pero no es en el exterior que son muchísimos miles que no entienden lo que estamos diciendo para empezar solamente somos cuatro medios de comunicación uno expreso contracorriente huilas televisión nadie más ojo en ese canal no hay otro programa solamente el dominical que dirige Paredes y aquí en CTV Perú Lucho Pacheco con Crimen Imperfecto y Claudia Toro en Dime la Verdad en los diarios Diario Expreso y después ¿quién más? nadie más para que se entienda y los 50 medios de comunicación más poderosos ni una sola palabra no porque pertenecen a un grupo que está íntimamente vinculado con Odebrecht estoy diciendo alguna mentira no ninguna no es cierto que el grupo el comercio de la familia Miro Quesada tiene entre sus miembros integrantes a los Graña Miro Quesada íntimamente vinculados con Odebrecht en el Club de la Construcción de los Reyes de Aeropuerto ahora así es efectivamente entonces mira yo he sostenido y por esa razón se han molestado conmigo varios fiscales amigos entre ellos que en el Ministerio Público en estos últimos tiempos encontramos por lo menos tres categorías de fiscales que lamentablemente son la mayoría en primer lugar una manga de asnos asnos gente que proviene de una infrapreparación académica y que son nadie ni nada jurídicamente hablando basta ver las calificaciones que se ha mostrado en la televisión no me vas a decir que esa es la calificación de un jurista en segundo lugar tenemos a corruptos manifiestamente o abiertamente vinculados a la corrupción gente que ingresa para corromper así es en crimen imperfecto nosotros hemos venido demostrando varias veces totalmente como caen estos fiscales con la mano en la masa y con el mayor desparpajo inclusive bueno me voy a dedicar a litigar y aprender la lección y no pasa nada y en tercer lugar gente que llega con complejos personales o enfermedades mentales que tienen algún tipo de trastornos psicopatológicos y que utilizan el poder para los fines más abiertos que te puedas imaginar entonces mayoritariamente hay estos tres o una combinación de dos o tres y eso es lo que abunda en el ministerio público y lo lamento porque esa es la casa institucional donde yo nací como profesional en la década de los años 90 cuando el ministerio público era el ministerio público entonces por supuesto siempre hay excepciones pero de más de 9500 fiscales distribuidos a nivel nacional y usted aseguro que ni 500 ni 500 llegan a ser los que sacan la cara por el ministerio público y lamentablemente están agazapando por eso el fracaso por eso el fracaso ahora eso tiene un efecto funcional que le gusta a los oclócratas es decir aquellos que se encargan de demoler el estado de derecho y el sistema democrático y empiezan a ejecutar acciones políticas disfrazadas de judicialización claro si tú tienes a un manifiesto pelmazo a un imbécil como fiscal y no una persona preparada y mentalmente cuerda y tú le dices ármame este muñequito para que puedas realizar tal y tal acción lo hace pues porque no tiene honor porque no tiene dignidad porque se trata de un ganapán porque si sale a la calle para ejercer libremente la profesión como lo hacemos los abogados en ejercicio libre se mueren de hambre así de simple no sobrevivirían entonces a eso agrégale la tradición que viene en este país de convertir lo bueno en lo malo y lo malo en lo bueno es un proceso de normalización de lo anormal no es cierto acaso que desde hace más de tres décadas venimos sufriendo la romantización del terrorismo que ahora resulta como decía Guido Bellido allá en el Cusco el año 2021 que Sendero Luminoso es un conjunto de peruanos que optaron por una línea equivocada pero ya pasó pero los criminales son los militares y los policías entonces quienes eran héroes terminan siendo los villanos y ahora sucede así Claudia porque en este caso en la medida en la que se va revelando cómo es que la corrupción que no penetró ahorita sino a lo largo de los años al sistema de administración de justicia poder judicial ministerio público tribunal constitucional defensoría del pueblo pero no los podemos dejar cuando tú lo empiezas a evidenciar entonces tú eres la culpable tú eres la delincuente no, no son ellos tú eres la difamadora tú eres la calumniadora si en masa te atacan y con todos los recursos que tienen tienen un efecto de todas maneras como lo hicieron con el exigio de la nación Pedro Chávar señor Chávar no he hecho nada más de dos mil titulares todos los días golpeando golpeando entonces claro si tú le dices a la ciudadanía fulano es un delincuente mañana, tarde y noche todos los días termina siendo un delincuente pero voy a sobre todo denunciar ese aspecto importante que tú has tocado felizmente ustedes son buenos profesionales y políticos y decentes sobre todo lo que tú decías de la campaña de desprestigio sistemática que lo haces en un prime time en un lugar donde tienes un jet set porque Milos Televisión es un canal de la B y automáticamente con toda la la calidad de imagen la inversión del dinero que no es poca cosa mantener ese tipo de producciones todo lo que sale de allí es creíble porque es parte de un conjunto de elementos de comunicación de masas que informe o desinforme desprestigie o eleve la imagen de alguien va a ocurrir un efecto y por supuesto que si repiten falsedades como las que han repetido y voy a denunciar este grave hecho porque también voy a presentar una demanda penal no solo ante el Poder Judicial sino también ante el Ministerio de Trabajo por otras razones que ya más adelante voy a explicar el 19 de diciembre del año 2020 que es lo primero que Ortiz ha dicho que es completamente falso es mentira ha sido un acto de mitomanía producto de una mente enferma una mente desprestigiada desviada social y también desviado mental por supuesto lleno de odio que ni siquiera se acuerda que hay pruebas para poder traer abajo sus mentiras el 19 de diciembre del año 2020 era el día sábado justo una semana antes de la Navidad y yo estaba en mi casa a las 9 de la mañana 10 de la mañana y se me informa que él estaba armando un programa especial para rendirle un homenaje a Andrés Furtado porque en ese momento ellas eran amigas eran íntimas eran socios cómplices de todo y se hacían bromas de diferentes hombres con los que habían estado ambos e habían intercambiado son cosas personales que a mí no me interesan pero el 19 de diciembre año 2020 a las 11 y 12 más o menos recibo una llamada porque se me dice que tengo que ir a la casa de Andrés Furtado en Surco yo no tenía idea de dónde era nunca en mi vida había conocido a este sujeto que no lo acusan de todo nunca en mi vida lo había visto yo no lo conozco no lo conocía no tenía ni siquiera su teléfono solo sabía que era íntimo amigo de mi entonces jefe superior jefe inmediato como se reconoce así en el derecho laboral el director del programa es Ortiz y el productor general es Martín Sullón ambos se coludieron ambos me han difamado y ahora yo les voy a demostrar toda esta gravedad de hechos que han sido imputados en mi contra de manera absurda abusiva y delincuencial por supuesto el 19 de diciembre del 2020 yo me niego a ir a la casa de Andrés Hurtado porque querían hacer la típica parodia de que te tengas que meter al baño de que tengan que peinarlo bañarlo y en ese momento Ortiz y él eran tan socios cómplices y amigos e íntimos por sus cuchipandas y la sola llamada de Ortiz reclamando que por qué yo no estaba en la casa de Hurtado porque yo no fui me negué a ir y aquí voy a demostrarlo con pruebas hacía temblar a Sullón que es prácticamente la mascota de Ortiz toda la vida le ha servido y ahora le sirve en esta complicidad apócrifa y también delincuencial y me escribe de la nada voy a mostrar el chat una persona y me dice buenos días soy Andrés Hurtado teníamos una grabación en mi casa en mi hogar a las 10 y 45 AM y ya eran 11 y 13 yo me negué a ir y le dije bien claro a Martín Sullón que vaya solamente el camarógrafo porque yo no voy a prestarme para eso pero él me dice cómo es posible no se puede hacer una nota sin la reportera sin la entrevista el camarógrafo Lucho García que también estuvo allí no sabía no sabe preguntar imposible él es un ignorante él no sabe tienes que estar Beto me va a sacar la N así me dijo entonces yo le dije lo único que puedo hacer es encontrarme en mi barrunto con él para hacerle la entrevista media hora y me voy porque yo estaba en unas cosas de temas de salud y entonces voy a leer la comunicación con Martín Sullón cómplice y aliado de Beto Ortiz su productor por supuesto el 19 de diciembre a las 11 y 29 hola Claudia a qué hora llegarás a la casa de Chibolín ese cabro está jodiendo perdonen las palabras pero yo tengo que repetir tal cual el chat que me manda Martín Sullón avísame como bien sabes yo no me hablo con él o sea estaba siendo obligado a hacer algo que tampoco quería pero me estaba a mí llamando la atención mi productor y yo siendo la reportera y para contextualizar el 19 de diciembre del año 2020 teníamos recién dos meses y medio al aire como programa en Willas Televisión y no éramos queridos en ese canal éramos los patitos feos éramos los que menos ganábamos éramos tratados mal no teníamos ni agua en la oficina porque teníamos que pagar derecho de piso y Erasmo no quería a Ortiz aceptó a regañadientes porque Milagros Leiva se lo pidió porque también ella quería tener un equipo que la respaldara un colchón para que él entrara a nueve de la noche y ella tenía pues alguna especie de respaldo porque eran amigos en esa época y él había defendido en varios escándalos que había estado de por medio y entonces yo le envío un audio que no puedo ya reproducir porque ya este este iphone era del año 2020 he podido recuperar los mensajes pero los audios ya no salen no se da play y yo le digo ya quedé con el camarógrafo y yo lo voy a encontrar en la cevichería mi barrunto que es un lugar público porque yo prefería estar en un lugar público y me pone ok entonces ¿por qué Lucho me está mandando mensajes? Lucho García el camarógrafo no quedó allí no quedó allí el mitómano difamador Humberto Ortiz me pone acá hola 11 y 19 seguían insistiendo primero Andrés Hurtado Martín Sullón y ahora el mismo director del programa que le estaba preparando un especial a Andrés Hurtado en su set para poder sentarlo una hora hablando estupideces con su amiga y quería un reportaje previo porque siempre esta estructura se arma así haces un reportaje cuando haces un programa para una sola persona dedicado a una persona y luego viene la persona en el set se sienta y se despacha como le da la gana y como era su amigo íntimo le estaba haciendo un programa completo especial hoy tenemos a un invitado muy especial que nos acompañará a todo lo largo del programa se llama Andrés Hurtado y detesta que le digan claro imagínate porque interrumpe mi introducción vamos a ver el reportaje que te hizo Claudia que te parece adelante no se lo pierdan porque luego de la pausa vamos a llegar no se muevan vamos a llegar a los hombros y llegamos a los hombros y me pone el mismo difamador Ortiz hola acabo de ver un mensaje de Chivo pidiéndome tu número todo bien y yo le digo le estoy explicando en el audio en mi barrunto vamos a hacerle la entrevista y le explico y ahí le hago la entrevista luego se va al canal se va a Panamericana y ya el camarógrafo se va a quedar haciendo algunas tomas en su programa que él tenía los sábados y él me pone mi barrunto jaja los cherries a mil sí le pongo yo ¿de dónde saca que yo propuse que yo fui a la casa que yo soy su amiga que me seduje y un montón de estupideces solo con el objetivo de dañar mi imagen y por supuesto que yo voy a entablar mi demanda penal por difamación agravada por falsedad por abuso por daño a mi imagen y sobre todo por también por otro lado por abuso laboral porque esto ocurrió cuando yo era trabajadora de la corporación WOM contra también contra ellos voy a entablar una demanda mucho aquí ¿cuál es el objetivo para que se entienda? ilícito por supuesto a ver uno de los derechos fundamentales que tiene toda persona y que es con natural a ella es el honor claro en un país como este donde el honor es una palabra que se lleva a rastras y se pisotea todos los días probablemente no tenga ningún tipo de valor pero entre personas dignas el honor es algo sumamente importante ¿no? porque no solamente está vinculado a la buena imagen a la reputación sino que además es la expresión más ontológica de lo que significa la esencia de una persona ¿no? entonces por eso es que hay que proteger ahora bien es otro derecho fundamental la libertad de expresión por supuesto que sí pero tiene límites pues si a través de los medios de comunicación donde tienes ejercicio de libertad de expresión te despachas creando hechos inexistentes que tienen connotación delictiva es decir te empiezan a atribuir hechos delictivos como por ejemplo que tú estás vinculada a una organización criminal yo no siquiera lo conozco dos que eres tú quien por iniciativa personal presentaste esa idea de entrevistar a este señor cosa que no es cierta porque es absolutamente falsa tal como lo estás demostrando en este momento entonces se presenta una distorsión de la realidad que termina afectando al honor a tu buena imagen y reputación y el conjunto de gestos con el cual se presenta porque el muñeco tiene que ser completo es decir tiene que venir el histrionismo tiene que venir el panegírico tanático este casi de nivel escatológico de baño ¿no? para destruirte y matarte entonces ahí lo que tenemos lo que tenemos es difamación injuria calumnia clarísimamente ¿no? la libertad de expresión tiene límites o sea los periodistas pueden expresar sus opiniones o pueden presentar hechos pero tiene que ser una transmisión de hechos tal como sucedieron no como se arma el muñeco así es